Se realizaron operativos contra el grupo delincuencial Los Soldadores. Estos arrojaron la captura de 10 personas por orden judicial y la aprehensión de un menor. En desarrollo del plan de choque tercera fase, el que la hace la PAC y la nueva estrategia a la dirección de la Policía Nacional de Todos los Colombianos, construyendo seguridad, todos contra el homicidio, donde unidades adscritas a la Unidad Básica de Investigación Criminal, Unipol, con apoyo del personal de Ejército Nacional, lograron la desarticulación del grupo delincuencial Los Soldadores, luego de cinco diligencias de allanamientos simultáneos en el municipio de Palmira, logrando la captura por orden judicial de 10 adultos, la aprehensión de un menor de edad y la encotación de 250 gramos de marihuana. Este grupo delincuencial está dedicado al tráfico de estupefacientes en la zona, instrumentalizando a menores de edad para este fin, gracias a labores de inteligencia realizadas en la orden de coordinación con la Fiscalía Nacional de la Nación, la neutralización de este grupo delincuencial. Esas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía 144 seccional del municipio de Palmira, quienes deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte estupefacientes, concierto para delinquir y uso de menores de edad para la comisión de delitos.